ILSC tiene escuelas en diferentes ciudades y es una de las mejores opciones si quieres mejorar tu nivel de inglés en Canadá. Las instalaciones de ILSC en Montreal son amplias y ofrecen una gran variedad de opciones. Montreal es una ciudad bilingüe, por lo que encontrarás cursos de inglés y de francés. ILSC Montreal es una escuela de lenguaje y ofrecemos inglés y francés. Estamos en el centro de Montreal, el corazón de la ciudad. Es una locación hermosa, cerca de todo, los malls, los parques, otras universidades también. Estos cursos son solo focussen en comunicación, aunque, por supuesto, otros aspectos de la lenguaje están explorando, como escuchar, leer y escribiendo. Estamos ofrecen un programa llamado Universidad de la 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 Universidad de Montreal. So, a la gente que, por lo que a veces, cuando llegan a ILSC Montreal a estudar durante un periodo de tiempo a tiempo, no están permitiendo trabajar, así que lo que algunas de ellas ¿Qué lo que pueden hacer es entrar en el U-Path Programme y el el Pathway de la Universidad de la Universidad de U-Path, que te permite estudiar inglés en un modo académico, que se enfocará en escribir, y que finalmente te aves a alcanzar a un nivel necesario para la Universidad de la Universidad. También somos partidos con muchas universidades, muchos colleges, Entonces, una vez que los estudiantes terminan el programa de UPAC, pueden usar esos resultados para aplicar a la universidad o el colegio que nos partimos. Montreal está ubicada en la provincia de Quebec. Esto tiene una gran ventaja para las personas que quieran migrar a Canadá, ya que estudiando un curso de formación profesional en un colegio privado, es posible obtener el permiso de trabajo y posteriormente aplicar a una residencia, a diferencia de otras provincias donde solo se puede obtener este permiso de trabajo y posterior residencia aplicando a un colegio público. La escuela ILSC forma parte del mismo grupo que Greystone College, en el que ofrecen cursos de formación profesional. So, our school is two schools. We have ILSC Montreal, which is the language school, and then we have Greystone College, which offers two programs. It offers international business management, and it offers digital marketing. If you're interested in these programs, we also offer a program in ILSC Montreal called Greystone Pathway, which allows you to study until you reach the level required for Greystone, and then once you reach that level you will be allowed to start your Greystone studies here. So, our classrooms, first of all, they're not that big. We have between six students and 15 students per classroom. So, already there it's like a small community and the teacher gets to pay attention to the students in a more personalized way. We have, for example, activities organized after school, after classes, every single day, so that students could sign up, they could do things like yoga. We have business classes for those who are not going in business, but who are interested in maybe going in business. It's like a one-hour court. So, we offer a lot of things inside the classroom and outside. If you like this school and you want more information, don't hesitate to ask a listener to your listener or contact us through the website youtubeproject.com. We will help you with all the services without any cost additional cost to study in ILSC or Greystone College, in Montreal or in any other region. Thank you for joining me. We'll talk to you later. ستiMAN 1